Hola a todos, este evento será en español con interpretación simultánea al inglés. Pueden hacer la selección del idioma de su preferencia en la parte inferior de su pantalla. Hola a todos, este evento será realizado en español con interpretación simultánea en inglés. Para elegir la lengua preferida, navegad a la parte inferior de su pantalla. Mi nombre es Gabriela Arteaga, soy consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y les doy la bienvenida al webinar titulado Navegando la Intersección entre Tecnología, Logística y Seguridad Alimentaria. Me complace abrir este espacio de intercambio de conocimientos, que es el tercer webinar de la serie programado en el marco de la Iniciativa del Bien Público Regional de Fortalecimiento de la Resilencia de las Cadenas Logísticas Agroalimentarias y Mecanismos de Respuestas Antequisis Sanitarias. El propósito fundamental de nuestra serie de webinars ha sido proporcionar a los participantes la oportunidad de adquirir y compartir nuevos conocimientos. Además, buscamos la colaboración entre diversos actores y países miembros para identificar acciones concretas que contribuyan a mejorar la gestión de las cadenas de suministro. Durante estas sesiones, hemos tenido la oportunidad de abordar una diversidad de temáticas desde un enfoque multisectorial que nos ha permitido realmente profundizar en el papel de las cadenas logísticas en los sistemas agroalimentarios. El día de hoy exploraremos cómo la tecnología y la innovación a lo largo de la cadena de suministros agroalimentaria puede no solo mejorar la eficiencia operativa, sino también ayudar a alcanzar beneficios sociales valiosos. Durante esta sesión nos sumergiremos en el estado actual de la transformación digital con un enfoque especial en el papel que desempeña el sector privado y los emprendimientos de base tecnológica para impulsar esta revolución. Dedicaremos tiempo a analizar un poco los desafíos inherentes a este auge digital y a destacar la importancia de fomentar la aparición de nuevas empresas emergentes. Vale destacar que estas empresas, al integrarse en las cadenas logísticas agroalimentarias, contribuyen significativamente a la optimización y la eficiencia del sistema. Es evidente que el sector privado ha sido líder en incorporación de tecnologías en los procesos productivos tanto en el agro como en la logística. Concretamente, los emprendimientos de Actec desempeñan un papel fundamental en la optimización porque muchas de estas empresas utilizan, por ejemplo, plataformas digitales que permiten mejorar la comunicación, mejorar el acceso a mercados y reducir el impacto ambiental. Para profundizar en estos temas tendremos una conversación con Gabriel Tinguitela, que es el responsable de una incubadora de startups en el ámbito de Actec que operan a lo largo de toda la cadena productiva agroalimentaria. Gabriel, ingeniero agrónomo, egresado a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, responsable del área de innovación de CREA. Como ya mencioné, CREA es un espacio donde se incuban startups de base tecnológica que proporcionan soluciones para resolver problemas o desafíos en el sector agroalimentario. Adicionalmente, Gabriel es productor agropecuario y se desempeña como docente en cursos de posgrado en distintas universidades. En esta sesión también tendremos el gusto de contar con la presencia de Agustina Calatayud, que es jefa de investigación de la División de Transporte del BID, que estará moderando la conversación del día de hoy. Posterior a la discusión tendremos una sesión de preguntas y respuestas, al cual los invito cordialmente a participar usando el botón de Q&A en su aplicación de Zoom. Y por último tendremos comentarios de cierre por Lauri Montes, que es economista del desarrollo y especialista de transporte del BID. Les recuerdo que pueden mandar sus preguntas en cualquier momento a lo largo de todo el webinar. Sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a Agustina, quien estará moderando el diálogo de hoy. Bienvenida Agustina y adelante, por favor. Muchas gracias Gabriela. Buenas tardes a todos. Soy Agustina Calatayud y hoy me estoy conectando desde Bogotá, una de las oficinas que tiene el grupo BID a lo largo de la región. Para mí es un gran gusto y les agradezco a las organizadoras por invitarme a moderar esta sesión, porque me permitió reflexionar un poco qué es lo que ha pasado en los últimos años. En el 2018, nosotros empezamos allá por 2017, 2018, como parte de la generación de conocimiento que hacemos en el grupo BID relacionado con el sector transporte, empezamos a trabajar junto con el World Economic Forum en cómo estaba, cómo era el estado de las cadenas de suministro 4.0, entonces con la adopción de diferentes tecnologías digitales en América Latina y el Caribe. Y una de las cadenas que habíamos elegido en ese momento era justamente la agroindustrial. Hicimos encuestas a lo largo de toda la región, diferentes tipos de empresas, tamaños y diferentes tipos también de productos agrícolas o agropecuarios, y lo que encontramos era que en ese momento la parte de tecnología en varios eslabones de la cadena no era una prioridad. Pero hoy seguramente todos ustedes darán por descontado de que tecnología y cadena de suministro, gestión de la cadena de suministro y también especialmente en productos muy sensibles como son los productos agrícolas, es algo que es obvio que está dado. Pero entonces miren ustedes cómo tan rápido en cinco años ha cambiado la adopción de tecnología. Y eso sí que lo vemos en diferentes eslabones. Sea desde el punto de vista del rendimiento, y seguramente nuestro invitado nos comentará mucho más de eso. Hay un tema de rendimiento también asociado al cambio climático, cómo hacemos más resilientes nuestros cultivos ante mayores sequías o mayor frecuencia de lluvias muy intensas. Pero también lo vemos en el sector transporte y en la logística. Vamos a hablar con nuestro invitado sobre estos temas, pero en el último informe que publicamos el año pasado sobre el estado de la transformación digital del transporte, miramos también los aspectos logísticos y respecto al informe que les contaba ese primero sobre cadenas de suministro 4.0, pero ya veíamos que había muchísimos avances en el sector logístico para tener una mejor coordinación entre oferta y demanda de servicios logísticos, pero también para poder tener un mejor control de la calidad de los productos. Y evitar en muchos casos las pérdidas y desperdicios, que son uno de los grandes factores que afectan a nuestras cadenas de suministro comparadas con otros sectores, especialmente si uno tiene en cuenta la inseguridad alimentaria que existe en la región. Cuánto de eso que se pierde en el transporte podría ser aprovechado de una mejor manera para poder tratar de cerrar esa brecha de seguridad alimentaria. Entonces, con estas primeras palabras de apertura, lo que quería hacer ya Gabriela introdujo a nuestro invitado, que es Gabriel Tinguitela, nuevamente Gabriel es el responsable del área de innovación de CREA, y quería recibirlo a Gabriel para poder trabajar con él, para poder tener algunos insights sobre cómo se encuentra hoy el estado de la transformación digital en las cadenas de suministro del sector agropecuario, y específicamente lo que nos interesa a nosotros aquí reunidos es en el sector transporte y logística. Entonces, con eso, Gabriel, muy bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, y encantado de compartir este rato con ustedes. Excelente, Gabriel. Mira, a mí me gustaría, te voy a hacer algunas preguntas y después vamos a abrir al público, así que para el público, si ustedes tienen preguntas, las pueden ir poniendo en el chat y las vamos a tomar al final de esta conversación. Gabriel, obviamente, como te comentaba, nosotros estamos atentos desde el sector transporte a estos avances que buscan optimizar la gestión integral de estas cadenas de suministro agroalimentaria, y hay muchísimas tecnologías que hoy están presentes. Entonces, quería que nos ayudaras a hacer como un repaso rápido de cuáles son esas tecnologías, y cuáles ves que en la región donde ustedes tienen mayor presencia, que es el CONOSUR, ¿cuáles son ejemplos destacados que te gustaría compartir con la audiencia? Dale. A lo largo de la cadena de valor, hemos visto en el último tiempo, hemos venido viendo el surgimiento de un montón de empresas que proponen soluciones de base tecnológica para optimizar la cadena. Desde la coordinación de la comercialización de insumos, hasta la logística y la comercialización de productos, incluso hasta para la contratación de servicios, hasta para coordinar la contratación de servicios. Que acá en Argentina particularmente está bastante difundido todo ese tema. Buena parte de la agricultura en Argentina se hace sobre la base de la contratación de servicios de todo tipo. Y nada, hemos visto soluciones, ya te digo, en cada uno de esos segmentos. Si tuviera que ir a los casos concretos, como me preguntas vos, me enfocaría en dos, pero podría, me enfocaría en dos, solo por hacer mención a dos, pero podemos mencionar un montón, sin duda. Uno es una plataforma con la que nos tocó trabajar, que los dos casos a los que voy a hacer referencia pasaron por la incubadora de CREA. Es una plataforma de comercialización de insumos, sobre todo para las cadenas ganaderas, no tanto agrícolas. Incursionaron también en las cadenas agrícolas, pero se enfocaron desde siempre en la ganadería. Y es una plataforma, como decían en la introducción, en la que las empresas lo que hacen es postear una oferta de un determinado producto que quieren comercializar. La oferta queda abierta durante un plazo de tiempo, y lo que se hace durante ese plazo de tiempo es como que se van suscribiendo intenciones de compra. En función del volumen de intención de compra que se va suscribiendo, la empresa va otorgando como tramos de descuento por el valor unitario de cada uno de los productos que ofrece. Y cuando termina el plazo de suscripción, se ejecuta la oferta, se ve cuál es el volumen que se comprometió a comprar, y se otorga el descuento, que a vos te lo acreditan como si fuera un voucher digital, que va al teléfono, y que vos lo podés presentar en cualquiera de los lugares que ellos te dicen que podés retirar el producto, y lo retirás con el descuento que se hace efectivo con ese voucher. Es interesante el caso, y yo hago referencia porque resolvió algo que en CREA, como organización de productores, siempre se buscó, y siempre era muy difícil de resolver, que era la compra conjunta de insumos, justamente para acceder a beneficios comerciales. Y esta empresa lo resolvió de una forma muy inteligente, siempre había complicaciones con la forma de pago asociada a la compra conjunta, o sea, si querías pagar en efectivo, si querías pagar con un cheque, si querías pagar en cuotas, si querías canjear grano por el insumo que estabas comprando, bueno, de esta forma se ha resuelto de una manera bastante inteligente. Y el otro caso es una plataforma de coordinación de logística, que fue mutando el modelo de negocio a medida que se fue desarrollando. Primero una plataforma para conectar a las dos puntas, a los oferentes y a los demandantes de transporte de carga. Básicamente el productor lo que podía hacer era subir a la plataforma y decir cuántas toneladas de determinado grano tenía que transportar, a dónde lo quería enviar, en qué fecha, con qué tarifa de transporte, qué tarifa de transporte estaba dispuesto a convalidar. Y del otro lado había un montón de actores, un montón de camioneros o de centros de camioneros, que también es un actor bastante difundido en Argentina, tenían la aplicación en la mano y podían acceder al listado de ofertas de transporte que hacían los productores y podían tomar la carga o no, en función de las condiciones en las que el productor posteaba la carga en la plataforma. El modelo de negocio fue cambiando, la empresa se metió un poco más en la gestión del día a día, en el control del papelerío de los camioneros y de los centros de camioneros. Dejó de ser una plataforma tan punta a punta para intermediar un poco más. Pero creo que son dos casos interesantes y ya te digo, puedo hablar de ellos porque hemos trabajado muy de cerca con ellos. Excelente, Gabriel. Entonces nos ponías el primer ejemplo, es muy de generar esa economía de escala, que se requiere muchas veces para poder adquirir insumos a un menor precio y que con la fragmentación que hay en el sector agropecuario muchas veces es muy difícil hacerlo. Aquí la tecnología lo que hizo fue proveer una solución y en el otro caso tiene que ver con esas asimetría de información para ser mucho más eficiente esa organización de oferta y demanda, ¿no? A través de esta plataforma. Te quería preguntar, yendo muy al caso de las pequeñas, a la automización que existe en el sector agropecuario, porque eso es muy, tal vez en algunos países un poco menos, pero mientras más hacia el norte nos vamos en América Latina, es mucho más reducido el tamaño de cada uno de los agricultores. Entonces, una cosa que nosotros vimos en nuestros estudios era que mientras más grande, que el tamaño importaba, ¿no? Mientras más grande, más fácil la adopción tecnológica, mientras más insertados en una cadena de suministro global, más fácil esa transferencia de tecnología, pero después teníamos estos sectores a dos velocidades en donde los que quedaban un poco excluidos o con retrasos en la adopción de tecnología eran las empresas más pequeñas por un montón de razones. Entonces, quería que nos contaras un poco cómo ves hoy en día ese caso de los pequeños productores en la adopción de tecnología. Incluso se presenta dentro de Argentina, también esa situación se da. Yo trabajo en una organización que son productores, si querés, de mediana o de gran escala, pero también en Argentina hay un montón de productores que hacen las mismas actividades que hacen los productores que forman parte de la asociación en la que yo estoy, que son productores pequeños. Y sí, es cierto, hay algunas cuestiones que la escala te las resuelve, no todas, y todas son salvables, me parece, hay que hacer un esfuerzo distinto, digamos, pero, qué sé yo, de repente, yo siempre digo lo mismo, por más de punta que sea la tecnología, tiene que haber alguien que gestione el proceso de implementación de esa tecnología en la empresa. Primero tiene que haber alguien que esté analizando la oferta, que mire qué es lo que le conviene en esa oferta, qué es lo que puede tomar y qué es lo que tiene que dejar pasar. Una vez que la identifica, se tiene que interiorizar en cuanto a las particularidades de esa solución puntual que está analizando. Después la tiene que implementar en la empresa, tiene que evaluar los resultados. Y vos no tenés estructura y si vos estás corriendo atrás de la operatoria del día a día de lo que tenés que hacer, el productor agropecuario tiene que comprar insumos, tiene que producir, tiene que comercializar, tiene que sacar un seguro, tiene que hacer un montón de cosas y a veces no hay tiempo, el insumo escaso es el tiempo, se limita a eso, no hay tiempo para hacer todo lo que yo te describí previamente. Bueno, si sos una empresa más grande, si tenés un equipo de trabajo, si asignaste esa responsabilidad a una persona, si esa persona puede dedicar tiempo, hay un problema que está resuelto. Ya te digo, no es insalvable esa limitación, demanda organización. Y ahí es donde los esquemas asociativos, organizativos, tienen mucha importancia. Porque seguramente vos solo, no es que no lo puedas resolver ahora, probablemente no lo puedas resolver mañana tampoco, pero si estás asociado y si tenés un grupo de gente que trabaja con vos, quizás puedas encontrar una forma de que esa tarea se ejecute. Y Gabriel, en este contexto, ¿qué rol cumplen las incubadoras? Y cómo ves, por ejemplo, que esta incubadora en CREA ha podido ayudar especialmente a aquellos que no tienen suficiente ni tiempo, ni capital humano, ni tampoco capital, tal vez liquidez financiera, para poder hacer las inversiones necesarias. En el caso puntual nuestro, nosotros hacemos dos cosas desde la incubadora. Una es recibir la oferta y analizarla para ver si se adecua bien a las particularidades de algún problema o algún desafío presente en el sector agroalimentario. Y identificar esos casos. Podemos recibir hasta 10 startups por año, no más que eso, porque lo que hacemos es un trabajo muy personalizado. A partir de identificar los casos que creemos que son promisorios, hay mucho trabajo en todo lo que tiene que ver con el ajuste del modelo de negocio, la propuesta de valor, la planificación financiera de la empresa. O sea, damos mucho soporte al proceso inicial de desarrollo de la empresa. Esa es la primera vía. La segunda vía es un poco más larga y es un poco más compleja, pero es llevar problemas a los lugares donde hay problemas o desafíos, a los lugares donde hay capacidad para desarrollar tecnología. O sea, no te paras en el rol de la persona que recibe la oferta y analiza y ve qué es lo que mejor aplica, sino que lo que haces es llevar el problema para que comience a transitar el proceso de desarrollo de una solución adecuada a las características de ese problema. En cualquiera de las dos vías, sea por donde sea que recibamos y por donde avance el proyecto, lo que nosotros hacemos es conocer muy bien al emprendedor, a la solución, al modelo de negocio, a la propuesta de valor. Y eso se lo hacemos llegar al productor, al que va a ser el usuario final. Y si querés, es como que somos el área de innovación del productor crea, el área de innovación que quizá la estructura de una empresa particular no podría soportar. Bueno, nosotros hacemos ese trabajo desde la institución. Y ahí es donde yo te digo que eso se puede hacer en una institución independientemente de la escala de los productores que alojen. ¿Y quiénes son, Gabriel, estas personas que se acercan a ustedes con una propuesta? ¿Qué características tienen estos emprendedores? ¿Comparten algunas características? ¿Qué caso también interesante podrías contarnos? Hay de todo. En el 2014, cuando empezamos con esto, la situación nos sorprendió a nosotros. No es que la fuimos a proponer nosotros. Lo que nos empezó a pasar es que empezó a llegar a CREA gente que estaba pensando en el agro y en los problemas del agro para desarrollar una solución que se adecúe a ese problema o a esa oportunidad puntual. Y era gente que venía muy desde el ámbito de la tecnología, con poco o nulo contacto con el agro. Y se arrimaban a CREA justamente para que nosotros pudiéramos darle feedback porque teníamos mayor contacto con los problemas y los desafíos del sector. A medida que fue pasando el tiempo, eso fue cambiando. Ya desde momentos iniciales ves cada vez más participación de productores o técnicos, veterinarios, asesores, ingenieros agrónomos, en los equipos que vienen a traer las soluciones para transitar el proceso de incubación. Eso cambió notablemente. No hay, por ejemplo, no hay cuestiones que tengan que ver con el perfil etario de los emprendedores. Hay emprendedores que tienen 25 años y llegan emprendedores que tienen 50 años y llegan hasta grupos familiares con una solución para incubar. Eso es muy diverso. Excelente, Gabriel. Ya empiezan a llegar preguntas por el chat, entonces les voy pidiendo que ya en dos minutos una pregunta más para Gabriel y vamos a empezar a hacerles las preguntas que ustedes nos comparten vía el chat. Mientras tanto, te hago una pregunta adicional, Gabriel. Si tuvieras que reflexionar sobre esas tecnologías que dices, bueno, estas son las que realmente han cambiado el negocio, pensando en los últimos cinco años, versus las que estas prometían mucho, y bueno, al final por ciertas razones, no, they didn't deliver, ¿no? El beneficio que uno esperaba. ¿Qué nos podrías decir? Sí, hay tecnologías que generan un impacto enorme y acá en el país hubo un gran desarrollo de todo lo que son aplicaciones selectivas de herbicidas. Ya me salí de la logística y la comercialización, me voy a LACTEK. Esas tecnologías son sensores que van montados en la pulverizadora y a medida que la pulverizadora avanza por el lote, lo que hacen es ir detectando malezas y mandándole órdenes de aplicación a los picos que pasan por la zona donde está la maleza, para que la pulverizadora aplique la herbicida solo donde se encuentra presente la maleza. No es una tecnología barata, el conjunto de sensores puede valer tanto o más que la pulverizadora, pero el impacto que reporta, el beneficio que reporta el uso de esas soluciones, y en algunos sistemas de producción en particular, es muy marcado, determinan que la adopción sea muy elevada, la tasa de adopción sea muy elevada, pese a que no es una tecnología barata, como te digo. Ahí hay que ver, hay empresas que vos mirás el margen de la actividad productiva y el margen de la actividad productiva te lo explica la adopción de esa tecnología. O sea, sin la incorporación de esa tecnología, quizá la agricultura en esos lugares se tornaría inviable. Y ahí hay que mirar, eso es por la reducción que hay en el costo de los herbicidas que se usan en los lotes de producción. Y ahí hay que mirar no solo la dimensión económica productiva, sino que también hay que pensar que esa tecnología, así como te permite ahorrar en una aplicación quizá 80-90% de herbicidas, te permite ahorrar el 80% o el 90% del agua que utilizarías para hacer esa aplicación, y también te disminuye el eventual riesgo que podría haber ante una mala aplicación, sobre todo en una zona vulnerable. O sea, tiene impacto en los tres ejes de sustentabilidad, y el impacto es muy marcado, muy notorio. Eso convive con tecnologías que... Perdón, y una cosa más. Cuando uno se para en un alambrado de un campo y ve una máquina de estas haciendo su trabajo, uno ve el beneficio. Porque ve cuál es el pico que está abriendo y cuál es el pico que está cerrando. Entonces, es visible el beneficio. En la otra mano, tenés soluciones que quizás son gratuitas, donde la propuesta de valor no está tan clara, donde el beneficio no está tan claro, que quizás no se difunde. O sea, coexisten las dos cosas. Y te quiero pedir una reflexión sobre blockchain, que allá por los años de entre 2014-2018, tuvo un gran auge en esta curva que conocemos de innovación. ¿Cómo lo ves hoy en día? Buena parte de las empresas que hemos recibido en los últimos años, en su propuesta de valor, el blockchain dice presente. Para certificar algo, para dar garantía inviolable de algo que puede llegar a ser central a su modelo de negocio. Imaginemos una aplicación que a vos te ayuda a reducir el uso de agua para regar un cultivo. Eso es importante, dar cuenta de eso, porque probablemente una parte importante de los ingresos de esa empresa venga asociado a ese beneficio que reporta la tecnología. Y uno tiene que certificar de manera objetiva, inviolable, inalterable. Y blockchain da una mano con eso. Cuando en los modelos de negocio de las empresas aparecen este tipo de cuestiones, el blockchain enseguida está presente. Excelente, Gabriel. Y bueno, siendo conscientes un poco del horario de energión que me mandaron aquí las colegas, voy a tomar una pregunta de nuestra audiencia, y tiene que ver con la desintermediación, ¿no? Y sabemos en muchos casos cómo esto puede afectar al ingreso o a la posibilidad de incrementar el ingreso del productor agropecuario, sobre todo si son pequeños productores agropecuarios. ¿Cómo es la implementación de estas plataformas para el comercio de productos y también de insumos? ¿Crees que pueden ayudar a esa desintermediación? Sí, yo creo que sí. Creo que pueden ayudar. Te doy... Si querés, vuelvo a los dos ejemplos del inicio para también, para mostrarte dos cosas un poco contrastantes. Perfecto. En el caso de la plataforma de comercio electrónico que te mencionaba, el producto probablemente... Probablemente eso contribuya, esa solución contribuya a que no haya stocks enormes de insumos en alguna agropecuaria de algún lugar del país, porque la firma que provee el insumo pueda planificar la distribución en función de los compromisos de compra que te permiten estimar el uso de esta plataforma. Si una empresa vende herbicidas o fertilizantes y vos sabés que a partir de estas plataformas vas a tener una demanda puntual la semana que viene porque hay mucha suscripción de intención de compra en el norte del país, probablemente la logística se acomode a esa demanda que se está dando en tiempo real y no haya necesidad de hacer acumulaciones de grandes cantidades de token en algún lado en particular. Y hasta probablemente, según el caso que consideres, hasta pueda llegar el producto directamente de la empresa al que va a ser el usuario final sin tener que pasar por ninguna escala intermedia. Si nos ponemos extremos. Eso por un lado. Por otro lado, en estas plataformas de logística como las que te comentaba, donde tratás de poner en contacto la oferta y la demanda, sobre todo en las plataformas de contratación de servicios. Acá en un tiempo hubo una solución que lo que pretendía era coordinar las labores, coordinar la oferta y la demanda de labores para ejecutar en el campo las acciones que hay que ejecutar para hacer un cultivo. Entonces, por ejemplo, lo que pretendía era que el productor posteara en qué lugar estaba, qué cultivo quería cosechar, en qué momento, y ponía una tarifa de la misma forma que te conté con los camiones. No es tan lineal el tema. En definitiva, entra un equipo de trabajo a tu empresa que va a estar un par de días en el campo donde se va a instalar en un lote con una casilla para cosechar un cultivo. Tenés que tener cierto nivel de confianza. El productor quiere conocer quién es el que entra al campo, cómo se comportan, cómo son. La cosa no es tan lineal. De vuelta, te contesto con dos ejemplos que son contrastantes, pero está todo, digamos. Y sobre esa pregunta, hacen otra que tiene que ver con estos beneficios asociados a desintermediar el comercio. Si han visto ustedes que a través de estas plataformas se incrementaba un poco el ingreso de los productores o de la persona que proveía el servicio. Sí, normalmente lo que habilita es acceder a beneficios que por un canal convencional quizá no hubiesen accedido nunca. Ya te digo, esto de acceder a descuentos en función del volumen que se comercializa. A título individual y usando un canal convencional vos nunca te hubieses podido sumar a una oferta donde hay un gran volumen comercializado y por lo tanto no podrías tener un beneficio comercial. Exacto. Y Gabriel, ahora pasando un poco a CREA como organización. Si tuvieras que decirnos cómo ves los próximos años de CREA, hacia dónde crees que van a apuntar, cuáles van a ser las prioridades. CREA cada 10 años hace un ejercicio donde revés su misión y su visión. El último ejercicio fue en el año 2015 y postulaba su visión al año 2025 y decía que las empresas CREA integradas a la comunidad son referentes de innovación y sostenibilidad. E hizo cosas en ese sentido. Todo esto que yo te estoy contando, por ejemplo, el área de innovación de CREA, que es el área que lidero yo, se crea en el año 2017. Y todo el programa de innovación abierta que desplegó y todas las acciones que puso en marcha tienen que ver con eso. Yo siempre digo que lo que está escrito en un papel, en un cartón, en un cartel sobre una pared en la sede de CREA, se baja a acciones concretas. A mí me parece, no quiero hablar a nombre de un ejercicio que se va a hacer a nivel de un movimiento que tiene 3.000 personas, pero me parece que no hay duda que se va a renovar ese compromiso con la búsqueda de la innovación y la sostenibilidad de los sistemas de producción. Y hablando de sostenibilidad, Gabriel, porque a lo mejor, bueno, ya en 2015, se empezaba a notar como esta tendencia de poner mucho más foco en la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo ves? Seguramente hoy, o cuando ustedes hagan el ejercicio en muy poco tiempo, eso va a tener un foco cada vez mayor, como está pasando en todo el mundo, en cualquier política pública, pero también en cualquier plan empresarial, el foco en la sostenibilidad es mucho mayor que hace una década. ¿Cómo ves que, hacia dónde, qué tecnologías se necesitan para generar mayor sostenibilidad en el sector y cuáles se necesitarían, pero todavía no están listas desde el punto de vista de mercado? Todas las, todas las, los habilitarios, hay, seguramente muchos de los que están acá asistiendo lo conocen, pero hay un concepto que es Industria 4.0, que dice que hay un montón de habilitadores tecnológicos en torno a ese concepto, son la inteligencia artificial, el blockchain, internet de las cosas, bueno. Todos esos habilitadores, así como han llegado hace unos años atrás a la industria y acuñaron el concepto Industria 4.0, están haciendo lo mismo en el agro. Esas tecnologías llegan al agro, ya están en el agro, están llegando y ya llegaron hace rato. El tema es cómo se combinan para generar propuestas de valor que den respuesta justamente a esa búsqueda. Vos podés combinarlas para maximizar la producción, descuidando el impacto social y descuidando el impacto ambiental y respondés a ese eje y lo podés lograr muy bien, o lo que podés hacer es desarrollar soluciones que en su propuesta de valor contengan o contemplen el impacto sobre los tres ejes. Y me parece que lo que va a pasar en los próximos años es que vamos a ver una reorientación de las empresas y las startups y las soluciones que propongan con esto en mente, contemplando esto. Porque aparte el mercado da un estímulo fuerte en ese sentido. Exactamente. Y relacionado, hay otra pregunta en el chat, entonces, uno piensa en la sostenibilidad medioambiental, ahora la otra pregunta está relacionada con la sostenibilidad, pero más del punto de vista social, ¿no? Entonces, la pregunta que hacen es que la trazabilidad a lo largo de la cadena productiva, desde la granja hasta la mesa, ayuda a visibilizar aspectos sociales relevantes asociados a la producción agrícola. ¿En qué medida la tecnología está ayudando a visibilizar esos aspectos sociales y, por ende, también generar mayor sostenibilidad social? Mucho. Desde cuestiones tan simples como poder georreferenciar el lugar en el que estás produciendo y poder dar cuenta de que lo que estás produciendo no está afectando, por ejemplo, no estás afectando una zona que esté deforestada. No sé. Y eso, durante mucho tiempo, uno podía pensarlo en términos de capturar un plusvalor por hacer las cosas de esa forma y por informarlo de esa forma, pero me parece también que lo que va pasando es que hay que... Eso empieza a ser la nueva norma, la nueva regla, digamos, ¿no? O sea, ya no hay que pensar tanto en qué plusvalor vas a poder capturar por eso, que lo vas a poder seguir capturando, vas a seguir habiendo nicho para capturar un valor diferencial por hacer ese tipo de cosas, pero también hay que empezar a verlo como una barrera de acceso a determinados mercados que si no las cumplís no vas a poder acceder. Eso ya está pasando. Exactamente. Pero, ¿hay cultura de recolección de datos? Preguntan también en el chat. Yo, acá donde separo lo que pasa en mi institución de lo que yo creo que sucede a una escala un poco más amplia. En CREA sí hay cultura de recolección de datos de hace varias décadas ya. Uno de los diferenciales de los productores CREA desde siempre fue poder hacer la comparativa de su gestión productiva, por ejemplo. Y para eso había que recopilar datos y había que hacer cuentas y había que comparar cosas. Las nuevas tecnologías, no tengas duda que vienen a dar una mano en ese sentido, una mano muy grande, y a multiplicar de forma exponencial la capacidad de generar datos y datos digitales y datos auditables con tecnología como blockchain. Pero todavía hay un camino largo por recorrer en ese sentido, sobre todo cuando te vas a cuando te vas a segmentos de productores que quizá no están incorporando o están incorporando muy poquito de todo esto de lo que están pasando. Excelente, Gabriel. Bueno, a mí me parece increíble que ya se haya pasado la media hora que teníamos para dialogar. Realmente, para mí ha sido muy interesante poder dialogar contigo con una institución, representando una institución tan importante como CREA y tan a la vanguardia. Cuando estudiábamos allá por... allá en la década pasada siempre CREA saltaba a la vista por el rol que tiene en la innovación en el sector agropecuario y también en toda la cadena relacionada con ese sector. Así que, bueno, con esto yo quería pasarle la palabra a Laurín antes decirte, Gabriel, si tuvieras ahora que hacer un call for action para la audiencia respecto a por qué tenemos que implementar ya estas tecnologías muy rápidamente, ¿qué les dirías? Porque tendríamos que haber empezado hace 10 años atrás y este es el segundo mejor momento, digamos, en resumen. Exacto, exacto, tendríamos que haber empezado hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, los beneficios están a la vista, a lo que tú decías de en esos lugares donde se hace, bueno, tú eres ahí el experto de la implementación de fertilizantes versus los que no tienen esa implementación tan detallada y mirada a través de la tecnología es clave, ¿no? Hay beneficios, o sea, más allá del comentario mío, un poco en broma, un poco en serio, hay beneficios tangibles, digamos, asociados a la incorporación de estas tecnologías. Excelente, excelente, Gabriel, bueno, con esto yo le voy a pasar la palabra a Laurín para los comentarios de cierre y no sé si tiene alguna pregunta adicional también para Gabriel, me despido, muchísimas gracias Gabriel, ha sido un placer. Igualmente, un gusto. Muchísimas gracias Agustina y Gabriel por la conversación, tengo más preguntas pero vamos a ir corriendo a las conclusiones y seguramente después vamos a tener más oportunidades Gabriel para seguir profundizando, creo que la conversación fue muy inspiradora y tomamos este último mensaje que mandabas, tuvimos que haber empezado hace varios años pero todavía estamos a tiempo de arrancar y acelerar. Quizás yo aprovecho muy cortito para resaltar algunos de los temas principales que fueron saliendo en la conversación, creo que primero y como parte de toda la motivación que tuvimos para realizar este webinar es partir de la relevancia que tienen las cadenas agro para el desarrollo económico de América Latina y el Caribe. Si bien sabemos que la agricultura es un generador importante de empleo en muchos de nuestros países, es también un generador importante de exportaciones, algunos datos solo para que le queden a la audiencia como referencia del peso que tienen en nuestras economías en el año pasado en el primer trimestre del 2022 la región exportó cerca de 143 mil millones de dólares en productos alimentarios y esto venía creciendo rápidamente, ¿no? Pero más allá de estos números que son muy macro a nivel de las a niveles agregados, creo que tampoco podemos olvidar la caracterización micro del sector y ustedes a lo largo de la conversación iban punteando algunas cosas, ¿no? Agustina decía estamos hablando de un sector donde existe una alta participación de micro y de pequeñas empresas y ahí obviamente tenemos desafíos adicionales para la adopción de tecnología por ejemplo o para impulsar crecimientos mayores de la productividad de este sector. Segundo, creo que también ustedes lo fueron discutiendo a lo largo de la sesión, es importante reconocer el avance que tenemos al día de hoy en la adopción de tecnología o en los últimos cinco años pero al mismo tiempo tenemos que seguir reflexionando las brechas que tenemos al día de hoy o las brechas que estamos enfrentando o si lo vemos de una manera más positiva cuáles son esas oportunidades de leapfroging que todavía tenemos para optimizar toda la cadena de suministro agroalimentario desde la parte de producción hasta la parte de aspectos logísticos para llegar como a ese objetivo común que puede ser incrementar las exportaciones o atender los desafíos de seguridad alimentaria reduciendo las pérdidas y desperdicios de alimentos creo que los ejemplos que nos traías Gabriel para la coordinación para esa compra conjunta de insumos o para la contratación de servicios logísticos haciéndose mejor match entre oferta y demanda son súper importantes es un tema que al menos a la mayoría de los colegas que estamos acá conectados hoy que trabajamos en transporte siempre está como ese deseo antes eran como las famosas bolsas de carga en lo específico para transporte y costaba a veces encontrar ejemplos concretos o casos muy aplicados y creo que lo que nos estabas comentando ahora es súper interesante y puede servir también de referencia para otros países en la región y ahí conecto con un tema que creo que también ustedes remarcaron mucho y es la necesidad de tener cada vez más un enfoque más multisectorial para poder maximizar el impacto y la efectividad de cualquier política que vaya dirigida al sector agro o a los objetivos de seguridad alimentaria todos sabemos las cadenas de suministro cruzan fronteras son una red compleja de proveedores de productores de banco público privado de servicios logísticos de transporte de distribuidores e incluso el sector público como proveedor de bienes públicos valga la redundancia y en ese sentido el funcionamiento de las cadenas enfrenta diferentes riesgos financieros operativos económicos e incluso técnicos así que en ese sentido creo que ustedes a lo largo del webinar fueron mapeando esa necesidad de estructurar soluciones que sean integrales y que podamos garantizar digamos que tenemos no solo la infraestructura sino los servicios adecuados en ese sentido Gabriel creo que era súper importante lo que vos mencionabas en la línea de las señales que nos manda el mercado y como uno de los retos que tenemos ahora mismo es justamente tratar de encontrar esa combinación más adecuada o más eficiente para maximizar o para encontrar una solución de valor que responda a los diferentes retos que tenemos desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental económica y social y por último creo que la última conclusión es la necesidad o la importancia de contar con estos ecosistemas como un elemento para impulsar la transformación digital y para contribuir a generar esos impactos sociales a lo largo de todas las cadenas se mencionó mucho el tema de cómo la tecnología puede contribuir a democratizar o lo que aparecía en algunas de las últimas preguntas cómo la tecnología puede ayudar a reducir o atender esos desafíos asociados a la intermediación a lo largo de la cadena y lo que vos decías también al final los beneficios son tangibles pueden ir en diferentes direcciones pero están ahí así que solo para finalizar es súper importante también el trabajo que hacen las incubadoras de startup como lo que estás haciendo con CREA y ese rol que tienen para trabajar con emprendedores que me pareció interesante cuando decías al inicio me venían solo del sector agro me venían solo del sector tecnología y a medida que vamos evolucionando cada vez hay una convergencia mayor que creo que también es lo que vamos viendo en el caso de transporte así que sin más Gabriel muchísimas gracias y Agustina también por la excelente moderación y vamos a ser respetuosos con la agenda y dar por terminado el webinar muchas gracias gracias